Y hasta otra vez en plan yo le saqué ventaja Y hasta otra vez en plan no la meten la caja Que bien suipen, hoy en día así trabaja Le sube el ego pero al menos no se baja Quiero a toda la gente bien atenta sobre el vivo Sueno sobre el trano como danos del trotismo Me toca la polla que esta tía usa ese feminismo Sin perderlo, solo pa' comentar populismo Pero como coño saca ese tema Lo he sacado yo o lo he sacado Sema Si vaya, hasta el chaval yo lo educo Cuando no tienes respuesta siempre se saca un truco Yo, el truco vaya estupidez No estoy de acuerdo con lo que dice Sara Y perdón por parar el vis-a-vis Sé que no me gusta parar vis-a-vis Pero, o sea, también Sara ha habido momentos que se ha desviado No, no, no No tengo el reato, te golpeo como Punisher Tú estás en el puti con el pussy press En el Ubiquem y Zuniquel si se lo Ubiquem ¡Aaah! ¡Qué puto animales! No, estas una animalada O sea, estas estrujulas son una puta animalada Por mucho que es una construcción que Swift tiende a hacer El riesgo en las estrujulas es increíble Mirad, observad bien Estupidez Punisher O Bipo Tú estás en el puti con el pussy press Qué puto enfermo Qué maravilla Y si se lo lubrique Y si se lo lubrique Qué puto animal No hace nada en la lucha libre Cómo me vas a duplicar algo Si siempre das la mitad Y por la droga Siempre vas a ser triple Ah, está fuera Ahora aquí ya se está yendo Eso es lo que pasa así con Elsa Yo rapeo como el asesino en Elsa ¿Quién sabe que me va a poder esa? Si yo me da el jurado a ponerse de parte de la prensa De parte de la prensa Pero cómo coño me estás diciendo Ahora sí ha dado la vuelta al argumentarlo Cómo coño te atreves a decir eso Si de víctima quedaste tú en los canales de YouTube Ohhhh No tienes razón No tienes sentido No tienes condición Yo tengo más peligro Siento en acción Que José Breton en una sala de adopción Si no tienes nada dentro de este acto Tú no tienes nada porque en verdad eres muy blanco Total Dicen muchas palabras pero poquitos actos En tu culo hay una boca y te llaman Carrero Blanco ¿Qué coño ha contado? Yo soy Plus Willis con el cortador dopado Un aplauso para el jurado Y para el feminismo puto se lo han regalado A la verga cabrón Bueno esta Así como en la batalla natural era de Sara Aquí es muy de suite O sea no creo que nadie con dos dedos de frente No crea que esta batalla es de De suite pain ahora O sea antes en la batalla natural era de Sara Pero ahora Es de suite cabrón A la cuenta de 3 Que claro que voy a decir Mira que esta haciendo suite hermana Estoy flipando Estoy flipando Oye que pasa loco Estamos en directo cada día a las 7 de la tarde Hora española Así que si quieres pasar un buen rato Y tirarme una sub A poder ser Prime Vente al directo Loco Nos vamos por ahí Tres 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 Gracias por ver el video.